¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde están todas las burgas y compasas? ¿Dónde están las cuartetas y estribillos? El carnaval lo tienes en tu casa Coma la gato, coma la gato Coma la gato, coma la gato, coma la gato Juntos eh Ven a bailar, cantemos juntos Que llegó el carnaval Mi niña Málaga Se pone el disfraz Dejo a su calle, cargosa y agrosa Cualita mujer De todo vamos a darle Cantela, niña o cantela Cuidadito a las abisvalas Que tú eres mala mujer De contó a su muela Uno que saca híos En las natillas El otro que quiere Ando que sabe por un heladito También da por culo Los chiquititos Música 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 No sé que la recuerda en realidades Su día a día vive por ahí Y me quedo clavadito por mi madre Mientras que se escucha un cante Mientras que se escucha un cante Mientras que se escucha un cante Y me quedo clavadito por mi madre Con el cante Con el cante Música 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 Ay, Ase me nea en el invierno Y la hora me la paso así La noche buena traen muchos juguetes y yo también juego Cuando los niños todavía duermen yo ya estoy allí Hasta una vez se reen el vestillo de la puerta Pues soy una más de las familias y si hay un descuido yo lo arreglo Defiendo lo mío, pues aquí vivo Dios Y estoy dispuesto para proteger a mis grandes Oigan bien, que no se me caen los anillos Quisiera quitarle a la casa todo lo que da sufrimiento Y me da coraje que no sea capaz de quedarme Tranquilo y ausente en silencio La gente del Perchel, un barrio que ha sufrido tanto con el desarrollo urbanístico de la ciudad Se encuentran de nuevo, se conservan las raíces de las tradiciones del Perchel Y las raíces del carnaval Una ciudad como Málaga, que está en progreso, en avance Tiene que cuidar sus raíces, tiene que respetar sus tradiciones Y de eso se trata, queridos amigos A pasarlo bien, a disfrutarlo ¡Viva el carnaval y viva el Perchel! ¡Viva el Perchel! Muchas gracias en nombre del barrio El Perchel Y ahora viene la segunda sorpresa Hay un refrán que dice Que quien no es agradecido No es bien nacido Aquí tenemos en el escenario Un hombre Sencillo pero resolutivo Cada vez que acudimos a él Siempre lo encontramos Este hombre Es el director del distrito Don Juan Francisco Sánchez Para él también tenemos un motivo Gracias ¡Aplausos! 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 Dice así En agradecimiento a don Juan Francisco Sánchez Santos por su constante colaboración con nuestra entidad la Asociación de Vecinos del Perche va a dar a 4 de febrero de 2007 un fuerte aplauso para él bueno señores nos vamos a quedar con un plazo doble un perrofita a Málaga ¡Vámonos! ¡Guapa eres! ¡Vámonos! ¡Guapa! ¡Guapa, atractiva, preciosa, encantadora, hospitalaria! ¡Cariñosa, vieta llana, fascinante, angelical! ¡Celuzcora, linda, bella, exicera, reina, mora! ¡Cornia, sociable y amable, agradable y tan jovial! ¡Tan graciosa y suvelente, tan atrayente y tratable! ¡Tan hermosa y campechiana, bonita como una flor! ¡Eres un beso de cielo, eres la luz que me guía ¡Una hermosa y pureza la llevo en mi corazón! ¡Tan garante y tan coqueta, tan humilde y presumida ¡Tan digna y tan respetable, diosa del mal admirable, la que a mí me da la vida! ¡Cariñosa, extrovertida, primorosa y elegante! ¡Te tienes embelezado, irradito y conquistado, al poniente y al levante Catedral, manquita, isla, alfaro, parque, puerta, oscura y callelario Arca, sabate, atro, romano, maravillosos rincones, lugares extraordinarios Loco por tu risa y tu sonrisa, a orillidad de la malagreta Y aunque doy todo por cortearte, no sé cómo camelarte Porque no soy un poeta, mi loco A la panza y a la copa una madre Por tres, por cuatro, por malagueña Por el pillayo y por verpiares Capitaca, ángel, soy arrobero ¿Qué más quieres, mi amor, que yo te diga Si eres la gloria y eres mi amiga Málaga, por ti me muero Pato, mi amor, que yo te doy ¿Qué más quieres, mi amor, que yo te doy Gracias. 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 Ahora sí, señora. Muchas gracias. Señora, ¡que sea por caridad nada más! ¡Que sea por caridad! Por hacer una obra buena. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!